Hola Fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de julio. Así que señores, sin mastilación vamos a empezar. Bueno, y tengo unos cuantos productos y voy a empezar señores porque ahí está el sol con las nubes. Esto es un claro curo a cada rato y no quiero. Bueno, voy a empezar con este tónico facial que es de Bavaria. Esto es un tónico que es revitalizante, hidrata y tonifica. Mírenlo allí, como les digo, es de aloe vera. Es un producto que me fascina, me encanta. Miren ya cómo lo llevo. Obviamente te limpia el rostro de lo que te pueda quedar, de la limpieza, pero también es un producto que te hidrata el rostro. Me gusta la hidratación que esto te deja en el rostro. Te lo deja aparte de fresco, sí, revitalizante, todo eso. Pero es entre la frescura y la hidratación que esto aporta a mi rostro. Es una locura. Me gusta muchísimo este producto. El siguiente producto que les voy a mostrar es de cabello y lo usé tanto que ya lo terminé. Es este de Kierastase, es el K-Water. Este producto es un acondicionador, pero el líquido. Esto actúa en ocho segundos o en un minuto. Es que han salido tantos que ya yo estoy enredada. Esto tú te lo aportas, te lo aplicas. Con tu cabello ya lavado, húmedo, te lo aplicas automáticamente. Vas a sentir un pequeño calorcito y esto aporta brillo, le quita peso a tu cabello, le aporta hidratación. Yo hice un video hablando de este producto y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Para mí es un producto que es de calidad. Es un producto que vale la pena tener siempre para tu rutina de cuidado capilar. Ahora voy a ir con otro producto de rostro. Este es de la marca de Ordinary. Este es el Peeling Solution. Esto es un exfoliante químico, señores. Y o el rojito. Me encanta. O sea, este producto me encanta porque yo me lo aplico en todo el rostro, mi amor, tu carita ahí rojita. Y tú sientes pequeños pinchacitos de cómo el producto va trabajando en tu piel. Te hace, como les digo, una exfoliación química. Tu cabello, tu cabello, tu piel queda totalmente lisa. Obviamente, es que notas las diferencias de antes de ponértelo y después de ponértelo en tu piel. Lo que sí recomiendo es que esto no te lo dejes ni que muchísimo tiempo. Máximo 10 minutitos antes de lo que vas preparando la ducha, todos los botines que te vas a poner en el cabello, lo que hago yo. Voy buscando mi shampoo, mi tratamiento antes de meterme a la ducha porque yo me lo pongo y después me lavo el cabello, básicamente. Yo lo hago, me exfolio el rostro una vez a la semana. Y a veces uso este y a veces uso otro que es físico. Pero este, este me encanta. Es de la marca de Ordinary y tiene ácidos AHA y BHA. Fabuloso total. Yo lo recomiendo. Vayan con cuidado, eh. Vayan con cuidado, pero para mí es un buen producto. El siguiente que les voy a mostrar que me encanta y yo creo que se nota que me gusta porque lo ven en mi, en las redes, lo ven en Instagram, hablo aquí de él. Y es de Chanel, es de la marca o de la línea Levi's y este es el Water Tint. Este es como quien dice, como quien dice, la primera edición que salió. Miren cómo lo llevo y es el que, bueno, cuando me vaya de vacaciones voy a usar. Es el que estoy usando y me encanta. Tengo el otro que también me gusta, pero este es una locura que tengo con él y este es en la tonalidad Light. Esto no lo tengo aplicado en el día de hoy, pero esto básicamente lo que va a aportar a tu rostro es una cobertura muy, 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 muy finita. Digamos que te va a medio de dar las imperfecciones, pero tu rostro lo vas a seguir viendo, pero se ve como sano, se ve como lo sano, se ve como jugoso, una cosa allí fabulosa. En mi Instagram tengo un videíto donde lo uso para que ustedes lo vean y es fabuloso. Siguiente producto, también de la misma marca y también de la misma línea, también de la Levi's. Este es el Water Fresh Blush. Esto es un blush con lo mismo, es agua con perlitas de pigmento. Yo tengo la tonalidad Pink Light. Sí, la tonalidad Pink Light. Yo he probado, bueno, o vi en tienda otros productos. El que mucha gente ha tenido como favorito es el Coral Algo. Yo lo probé y a mí, sinceramente, eso de Coral no tiene nada y aparte de eso como que no me gustó, lo veo como muy oscuro para mi tono de piel y me fui por este y la verdad es que me gusta cómo se ve. También tengo en Instagram un video donde también lo uso para que vean cómo se ve. Lo uso, bueno, aquí mismo, frente a la ventana con luz natural para que vean cómo se ve, cómo queda la piel de jugosita con ese toquecito allí de blush y la verdad es que está bastante bien. Tiene muy buena pigmentación estos productos. Perdón que voy tan raro. Es que siento que voy como corriendo, viendo como que el sol antes que se me vaya. Un producto que no he parado de usar desde que lo compré y miren que lo compré por comprarlo porque estaba barato, no porque tenía como muchas expectativas ni muchas esperanzas en él. Es este de Anastasia Beverly Hills. Este es el Brow Freeze. Esto es básicamente como una gelatina para tus cejas donde tú te las peinas y ya se quedan allí. No están petrificadas. Yo las llevo en el día de hoy. No están petrificadas, pero están ahí tranquilitas. Ya no se mueven ni se ven bien. Se ven bastante naturalitas. Yo las llevo en el día de hoy en conjunto con este lápiz que este es de Benefit. Este es el Precise My Brow Pencil. Mírenlo allí. Yo tengo esta mineta ya que ya se me está terminando, por cierto. Y esta es la tonalidad 2.5. La llevo aplicado. Este conjunto lo llevo aplicado en el día de hoy. Y la verdad es que este lápiz me deja ese aspecto bastante natural que me gusta. Sí, me gusta, me gusta lo que veo. Entonces, este producto, la verdad es que, aunque no me maquille, porque la verdad es que me estoy maquillando muy, muy poco. Cuando salgo, que quiero verme un poquito arreglada las cejas, pues estoy usando ese combo y me va genial. Así que nada, señores. Estos son todos los productos. La verdad es que este video va a ser súper rápido y corto. Estos son todos los productos que he usado durante todo el mes de julio. Vamos a ver ahora cómo nos va en agosto. Estos han sido mis favoritos. Cuéntenme ustedes si lo han usado, si les gusta, si no les gusta. Cuéntenme algunos de sus favoritos también, porque a mí también me gusta, ¿sabes? Cuéntenme cuáles han sido sus favoritos o algunos de sus favoritos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted ya se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.